Lo que viene a continuación es otro tributo. ¿Qué tributo? Un mix. Pero el estilo, obviamente, de la Orquesta B&B de los muchachos de Salserín. Sonando en Radio Mar, vive gozando. Gozando en vivo, Orquesta B&B. Vamos a ver. Síganos en las redes sociales como B&B Orquesta Oficial. Mañana será el primer día. Dime qué voy a hacer sin tu compañía. Mañana será. Ya me enteré. Que tú no estarás. Ahora qué voy a hacer. Dime tú. En qué colegio tú estarás. En el regio seguro te voy a acompañar. No importa en qué colegio estés. No importa en qué universidad. No importa dónde estudiarás. No importa por qué te voy a encontrar. Escúchalo. No importa en qué colegio estés. No importa en qué universidad. Nuestro amor es de verdad. No importa en las fronteras. No importa en qué colegio estés. 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 En un avión de papel. Te escribiré que te amo El día que te invité a ese concierto No sé qué sentí cuando te acercaste a mí Le conté a mis amigos que me enamoré de ti Que viniste a escondidas porque no te dejan salir Tus amigos me han contado que tus padres no me quieren a mí Porque a ellos no les gusta que yo sea para ti Es que este amor no se acaba, ni se puede confundir Te quiero seriamente para compartir Un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no esté de acuerdo tu papá y tu mamá Un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no esté de acuerdo tu papá y tu mamá Un amor como el nuestro no se puede acabar Y aunque no lo quiera nadie Entonces me seguimos Na 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 Tomaré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Nadando vueltas Te miraré Mientras suene más Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y te lo quedo Que se abra el sol Que no haya más color Y que diga no Yo sin ti Yo sin ti No vivo más Y tengo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Distinto al ayer Sin ti Oye Esto es Radio Mar Vive gozando Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Distinto al de ayer Sin ti De sol a sol Tú eres para mí De sol a sol Yo soy para ti Tú eres la luz Que me alumbrás Cuando la luna Llena mi sendero Y voy a existir De sol a sol Tú eres para mí De sol a sol Yo soy para ti Tú eres la luz Que me alumbrás Cuando la luna Llena mi sendero Y voy a existir De sol a sol, yo soy para ti De sol a sol, te tengo presente Enamorado de repente De sol a sol, te tengo presente Cada minuto y cada hora, Radio Amar está presente De sol a sol, te tengo presente He quedado loco, vuelvo por ti De sol a sol, te tengo presente Me gusta lo que diga la gente, te quiero a ti ¡Oh! ¡Pam! ¡Dice la vuelta! Para todos los que sintonizan Radio Amar ¡Vive gozando! Yo quiero ver esa vueltita, Steve Y la vuelta Y la vuelta Ponchala, ponchala, mira como va a ir ¡Oye! ¡Oh! ¡No, no, no! De sol a sol, te tengo presente Enamorado, yo sé que tú lo sientes De sol a sol, te tengo presente Porque Radio Amar es diferente De sol a sol, te tengo presente ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! De sol a sol, te tengo presente ¡Oh! ¡No, no, no! De sol a sol, te tengo presente En Radio Amar, ¡Vive gozando! No, 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 no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.